Desde el Javier Romero Estadio, el señor Matías Castañuelas con otro detrás de la noticia. Segunda temporada. Hoy tenemos un homenaje a Javier Romero. Grandes momentos para hacer una reflexión, para hacer un análisis. ¿Cómo fue el año para el Grupo Clarín? Vamos a recorrer durante todo el año 2012 las proyecciones. ¿Qué dijo el Grupo Clarín que iba a pasar y qué terminó sucediendo, Daniel? Vamos a ver, por ejemplo, qué decía el 25 de mayo del 2012. Digamos que en la fiesta de la Revolución de Mayo, Clarín nos anunciaba que la cosecha de soja caería 19% este año. Bien. La verdad que eso nos llenó mucho de preocupación. ¿Y qué pasó? Creímos en su palabra, pero nos vamos acercando a final de año, porque vamos haciendo un recorrido mes a mes. ¿Qué decía en septiembre, el 4 de septiembre del 2012, Clarín? Dice, prevén más soja. Pero, menos precio. Digamos que una fuerte recuperación respecto... Un precio ya alto, 560, llegó a picar los 600 dólares. Menos precio y más soja. Fuerte recuperación respecto de la cosecha de este año. Es decir que ya para septiembre, lo que se presagió para mayo, estaba un poco mejor. En Estados Unidos, vaticinan una cosecha de 56 millones de toneladas para la Argentina, pero su valor rondaría los 560 millones de dólares. Vamos a ver otra más. Ya estamos hablando de noviembre. Nos vamos acercando al día de hoy. Soja. Expectativas de una nueva suba de precios. Digamos que ya para noviembre hay que empezar a decir lo que va pasando. Comodities, el factor clima. Llovió demasiado en la Argentina y demasiado poco en Brasil. Y la demanda china sigue en alza. Es una buena noticia. Una gran noticia. Digamos que ya para lo que se decía en mayo, estamos en... El precio de septiembre fue récord histórico. Récord histórico. ¿Podemos volver a esto entonces para demostrar cómo? En mayo, Clarín dice, la cosecha de soja caería 19% este año y ya para noviembre tiene que reconocer que es el mes histórico septiembre. Es decir, lo que se preveía a la pérdida era lo más importante de la historia de la República Argentina. Y vamos con la última de estas notas. Ya el 5 de diciembre del 2012, granos es la volanta. La soja sube 0,8% en Chicago. Se negociaba a 539 dólares la tonelada. La soja subió el 0,82 y se negociaba 539 la tonelada en el mercado de Chicago, mientras que el tribo ascendía y demás. Es decir que lo que se estaba diciendo en mayo, que iba a caer a un nivel del 18%, terminó siendo durante septiembre el mejor nivel histórico de la soja. Y para diciembre sube incluso lo que había sido en septiembre. Así que ya estamos hablando que está por las nubes la soja. Así que lamentablemente para el grupo Clarino, no tanto, porque también tiene su negocio con la soja, en la Argentina le fue muy bien con esto, Daniel. ¿Algo más? Cortito, cortito porque si no la gente se dispersa en la casa, ¿viste? Te mando saludos a Leandro Zanoni, que es un amigo mío.